Poniéndole seriedad al asunto, escuchando a Pache Me di cuenta de que quieren que me raye, pero parce Vas para mi coco que si soy raro porque estoy enloquecido Como Casey no nací loco Soy un pibe acostumbrado al trabajo Pero harto por ver la injusticia que hay abajo Queriendo subir y ser mi propio jefe De mi destino lo logré, la vida en sí ya es otra cosa Voy por el tercer café y no me deja de mimar la prosa Dejo de lado eso de estar preocupado Pero es más fuerte que yo a veces porque soy un humano Y estoy lleno de estupideces, mi hermano Vivo por mí, por mi sangre, desde que se fue mi padre Desde que nació esa locita de rulos y de mi corazón hizo parte Desde que tengo memoria, vivo del arte sin que me deje un peso Es parte del progreso, eso de sentir el peso del tiempo Voy no de a los segundos, eso de entender que a veces soy una mierda Y no tengo tiempo para pensar en negativo porque me hundo Imagínate a donde estoy con profundo A veces me confundo y reitero el miedo a caer Hasta que llego al suelo, pero cuando estoy en el suelo Me doy cuenta de que es el primer paso para por fin vencer Poniéndole buena cara al asunto Escuchando Blambros, me puse a pensar en lo que somos hoy Y todo lo que tuvimos que hacer para llegar hasta acá, broder Desbotricando del odio con una efímera manera de amar lo que no vemos, broder Enloqueciendo porque es parte de crecer, homie Acariciando la paz porque es parte de la recompensa, homie Y ahora soy otro, no importa quién, soy otro Más serio, más risueño, más plantado en otro lado y con menos sueños Es lo que la vida hizo de mí El caso es parte de la vida Si hiciste desorden no te sientas culpable, mami Que todo está bien si lo sentí, decílo, mami Si querés besar, besá, mami Pero de tu malo rato no culpes a nadie que a mí Me lo enseñó mi otro, yo tal vez en estado de piedad Encontré la verdad, la forma de mimar a la empatía Y eme acá, no busco ser ejemplo para nadie Es como decirlo Soy un desastre, poco apreciable Soy callado, inocentemente inteligente Y un poco más me vuelvo un ente Con mi gana de volar libre por donde pinte de repente Y no, no puedo hacer eso, brother La vida no funciona así Sé que hay quienes me necesitan Tal vez algunos sean justificables Pero las otras solo quieren que hable Quieren que me embarre Aprendan a ensuciarse Que esta vida es un pantano Y solo podremos salir de él si nos damos las manos Aprendan a perder Aprenderán a ganar Solo entonces A dejar la arrogancia Que poco a poco los desgose Y no sé si el goce de estar en la cima y hacer voces Es parte del campeón O del que tiene miedo a perder Y necesita ser mostrado con todo y careta Esto es para cantarle adiós a todos los dioses Por no entender cómo funcionamos los poetas S&K Music Yeah Cusanos Yeah We still need a little bit of love I'm gonna try to just Just give me time Okay What a fuck Hey NK Music S&K였ó K debtor är Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!